¡Vamos! ¿El embajador? El embajador, quédate tranquilo, ya me lo saqué de encima. Le inventé una entrevista, así que en 5 minutos se toma el helicóptero. No soy un genio, Ivar Lucía. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No soy Ivar Lucía. Bueno, bueno, está bien. Estúpido. Le acaban de decir eso y... Con razón, no le dan cuenta que es esto. ¿Entró? Uh, sí cuenta. No, no, ahí viene. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señora, quiero presentarme. Yo soy Robert, el secretario del embajador. ¿Y ese? ¿Cómo dijo? ¿Qué beses? Lujer oriental, ¿qué beses? ¿Gustas muchos besos? ¿Gustas muchos besos? Ah, en la mano. ¿Qué beses? Terrible mano tenía. Besos despacito. Despacito, despacito, te mato. ¿Cómo? Aromato, aromato. Te pregunto, ¿vos conocés? ¿Te suena esa frase que dice todos los caminos conducen a Roma? Ay, no. ¿No? Bueno, no importa, no importa. ¿Por qué no bailamos? ¿Qué te parece? No, no, disculpe, señor Joneses. No puedo bailar. Jones. Bueno, Joneses, como sea. Tengo un grave problema. Estoy buscando un pequeño burrimime de pata que tengo que encontrar antes de que la pata la metas yo. No te entendí una palabra, pero me parece muy gracioso como hablas. Me encanta, sos hermosa. Pero eso es bueno. Ah. No, es muy bueno. ¿Por qué no vamos y te ayuda a encontrar lo que buscas? ¿Lo querés? Y bueno. ¿Si no queda otra? ¿Si no queda otra? Pobrecita. Igual, Larry. ¿Por qué la hacen caminar así? Ni que fuera de ese tomado. Está mojada nomás. ¿Y vos? ¿Quién sos? ¡V gosta de despatiza y estiramiento hermoso! ¿Quieres descargar? ¿Que hay un cuento para compartir? Todo es decirle que el amor trae lo que quiero decir. Su pelo... no lo había mostrado así. Ahí mostraron cómo le quedó su pelo. ¿Querés que les pegue con el teléfono por lo que hicieron? No. ¿Pide un delivery? Sí, sí, sí. Bueno, explícate porque no te entendemos. Un taxi. ¿Dónde está Martín? Nube, sobiendo. Servicio meteorológico. Despacito. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Cielo! Ah, cielo, lavando ropa. Es la mucama. Tiene que lavar ropa o la querés lavar vos. Fue al lavadero. No está. O sea, no está. Michelle y Nike se están juntos, seguro. ¿Alguien sabe algo de la mucamita? ¡Mírenme! Ah, muy bien. Muy bien. ¡Arely! ¡A la celda de castigo! No, ella no. No. Justina, castigame a mí. Ella no tiene nada que ver. Ni, 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 ni. Despedite de tus amiguitos porque por un rato no los vas a ver. ¡A la celda! No, 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 no. No, 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 no. Por favor. Voy a estar bien, voy a estar bien. No, 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 no. ¡Vamos! Qué sorete la vieja chota. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Disculpe, señor. ¿No ves un nenito de seis años, más o menos? ¿Dónde está vos? ¿Dónde está? Se la retó. Jones. James Jones, un gusto. My pleasure. Bartolomé Bedosa. ¿De dónde nos conocemos? ¿De alguna fundación? ¿De alguna empresa? No lo dudo. ¿Amigo de mi hermana? Malvinita Bedosa. Novia de Bauer. ¿Bauer? ¿El orqueólogo? Claro, claro. De hecho está parando en casa. ¿Lo conoce? De referencia. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Condesa. Condesa, quiero hablarle de mis chiquis. De mi fundación. Muchas gracias, don Jones. No sabe cómo me acaba de salvar. No, no, cielo. Evidentemente acá vos estás ocultando algo y pregunto. ¿Tiene que ver con Nicolás Bauer o tiene que ver con el hijo? Si Bauer se entera que yo estoy acá y con su hijo, me mata. Usted no lo conoce. No, 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 no. ¿Y a vos? A vos te puedo... con Sara. Chávez, ¿me podés decir por qué se fue con él? ¿Por qué se fue con el de saco blanco, cielo? ¿Quién es ese tipo? ¿El cómplice? Nicolás, ocuparse de ladruna, no ocuparse de pista. No, vos me estás haciendo, ¿en serio? ¿A vos te parece que yo no me estoy ocupando de la pista? ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta lo que estoy haciendo con el tipo, con el secretario? Estoy usando. No paro de tirarle onda, me tocó, ¿sabes qué me tocó? Vos te la pasás tomando alcohol y yo la pasé bastante mal. Así que estoy pensando, mirá si cielo está pasando un buen momento con el tipo de saco blanco. Mirá si lo está usando. Nicolás, celoso. ¿Qué? Celoso, celoso. No, no, no estoy celoso, no es un juego. Maulín, Maulín, no es un juego, no estoy celoso. Mirá si va a estar celoso de cielo y un tipo con un saco blanco, vestido, como el 007. Decime que no es el amante, decime que no es el amante. Amante dijiste, mi japonesita de botero. Tomá. Un as da novie. Sí. No. No. El chico debe estar jugueteando por ahí, hay que esperar. ¿Qué le parece? Sí. ¿Por qué para matar el tiempo no bailamos? ¿Eh? No acepto un no. Es el pago por hacerte el claro, ¿ok? Se van de viaje. No tienen conciencia de lo que... ¿En serio te hicieron eso esos pibes? Sí. Sí, son unos tarados. Pero te juro que no se la van a llevar de arriba, de mí no se ríe nadie. ¿Y Tiago? ¿Él también se rió? Eso no... No importa, Lely. Mi gente son ustedes. Y no son chetos de cuarta, ¿sí? Entonces vamos a reventarlos a trompo. Lo que estoy pensando, yo podría improvisar un par de golpes, ¿o no? No, no, no. Pará, chica, pará. ¿Qué va a suceder? No puedo encontrar la habitación. Mi chinita, no me puede negar esta pieza. Yo sé que a vos te gusta bailar apretadito. La tradición chine dice primero bailar con el mano, después con ella. Ah, bueno. Lo jati, se cayó nada más, un tropezón. Lo pasá, viste, cero onda la chica. Dolo, yo no soy tarado. ¿Qué tiene en contra de ella? ¿Tanto te importa esa chica? Bueno, no, no me molesta que la bardeen, eso que está mal. Siempre defendiendo a los más débiles. Tipo un príncipe justiciero, ¿no? Che, ¿vos te acordás cuando jugábamos a que yo era tu princesita? Escuchame, Tiaguito, decile a tus amigos los conchitos que los vamos a buscar y los vamos a encontrar. Y cuando los encontremos los vamos a moler a palos. ¿Escuchaste? ¿Para qué pelear? Para arreglar cuentas. Bueno, mis amigos estuvieron mal, yo te lo admito. Te pido perdón por eso. Que yo no quiero eso. Los quiero hacer pagar a los malditos perros por estirarme a la piscina. Yo quiero reventarlos a trompadas. ¿Arrugás, cheto? ¿Para qué cheto? ¿Qué te pasa? Pasa que está todo mal. Así que dales el mensajito. Pesado el pequeño. ¿Está? Pesado el pequeño. Pesado el pequeño. Pesado el pequeño. Pesado el pequeño.